Soy Andrea Maida, de Revista Facto. Estas son las nuevas series para ver en agosto. Las propuestas de este mes traen fútbol, política, religión, crimen y fantasía, apelando a todos los gustos y géneros. Estas son las series, ya disponibles o próximas a estrenar, con las historias más interesantes, emocionantes y divertidas. This is Football promete encender a los aficionados de las canchas. Cada episodio toma un momento del fútbol en un país y muestra cómo este deporte se vuelve fuerza unificadora, pasión e inspiración para millones. Esta serie documental futbolera está disponible desde el 2 de agosto en Amazon Prime. La miniserie Our Boys, producida en Israel, está basada en sucesos reales. De manera concreta, el secuestro de tres jóvenes israelíes a manos del grupo extremista Hamas en 2014, detonador del conflicto que aún se libra en Gaza. Our Boys está disponible desde el 12 de agosto en los servicios de HBO con un nuevo episodio cada lunes. La segunda temporada de Mindhunter llega para sumergirse aún más en la mente de los asesinos en serie. Los agentes Holden, Tench y Carr regresan al corazón de la oscuridad resolviendo casos mientras tratan de no ser devorados por ellas. El thriller de crimen está disponible en Netflix desde el 16 de agosto. El clima político parece óptimo para The Righteous Gemstones, una comedia con toques de críticas y el fundamentalismo religioso. La serie sigue a una familia de televangelistas consumida por sus intrigas, avaricia y extravagancia, con pesos pesados del género como John Goodman y Danny McBride. Está disponible desde el 18 de agosto en los servicios de HBO. Para cerrar el mes, Amazon Prime y Netflix se enfrentan en un duelo de fantasía. Carnival Row y Dora Crystal, Age of Resistance, estrenan el mismo día. Carnival Row encuentra a un detective y a una hada unidos para investigar los asesinatos de criaturas fantásticas, que son inmigrantes indeseados en una Inglaterra victoriana. The Dark Crystal, por su lado, es una precuela del clásico creado por Jim Henson y se centra en el mundo mágico creado antes de ésta. Ambas series, altamente anticipadas, estarán disponibles en sus plataformas desde el 30 de agosto.